A las 9 de la mañana estábamos aquí ya preparando los bocadillos para los colegios. ¿Cuántos bocadillos habéis preparado? Aunque seguís preparando, ¿no? No se sabe, pues mucho. A ver, dilo. 3.500 o 4.000 bocadillos. Es que vienen muchos con... Este año se ha vendido menos papeleta, pero vienen muchos con dinero también. Por favor, iros contestando. En el sexto objetivo de Milenio, combatir el VIH, la malaria y otra...